Me dedico a la aerografía, a aerosolgrafía, muchos lo dirán así, ya vivo más o menos 10 años de esto, que pinto 15, 16, arranqué allá por el 2000, 2001, con las primeras prácticas, por el error, por el error, preguntando. Siempre cuento la anécdota de que fuimos, éramos pibes y fuimos a Tandil a una feria y había un pintor conocido de Buenos Aires y le pregunté a esta persona si me enseñaba. Me dice, preguntale al mago si te enseña a sacar al conejo de la galera. Y después el loco me dice, no, no, vení, pintá, vení que te voy a mirarme cómo pinto y fíjate a ver qué onda, ¿viste? Me deslumbró, ya venía, yo lo había visto, me quedó toda la tarde mirándolo él y ahí arranqué, me llamó mucho la atención y a prueba de error compré un par de aerosoles y empecé a pintar y fueron las primeras batallas, ¿viste? Con los aerosoles y nada, a laburar de esto. Y ya en el 2009 ya me, ya estaba más, como te puedo decir, afianzado a la técnica, al público, porque también yo pinto en vivo. Y por ahí las primeras veces que me largué a una feria o a un encuentro de artesanos me temblaba la pierna, ¿viste? Porque están todos mirándote, son, ¿viste? 30 personas, multiplicálo por un montón y en cantidad de ojos, ¿viste? Que te están mirando, los nervios, te achicás, ¿viste? delante de la gente. Pero bueno, gracias a Dios te va llevando a tomar confianza y a laburar, laburar, laburar y a, y bueno, yo ahora estoy viendo él. Viste, valga la redundancia, pinto lo que pinta, ¿viste? O sea, arranco con un naranja, tiro un amarillo, un verde, y ahí arranqué. Se usa mucho lo que es la espátula, la trincheta, que a algunos le dicen, cotonetes, escarbadientes para hacer gaviotas, esponjas. Voy haciendo de acuerdo a lo que me pinta en el momento, ¿viste? Voy improvisando. Esto es lo que tiene la técnica esta, que vas pintando y vas improvisando sobre la marcha. Y si se te cayó una mancha de pintura, tirás otra cosa arriba y la acomodás y va, y va, y va. Como laburamos en vivo nosotros, los pintores, nosotros pintores, por lo general la gente no se quiere quedar tanto tiempo colgada en la feria mirándote. Hay gente que sí, que capaz que está tres horas, como me pasó a mí hace 20 años atrás cuando lo vi a este pintor, ¿viste? Me quedé dos horas, tres horas mirándolo como pintaba. Pero hay gente que como que pasa de largo. Entonces yo un cuadro lo tengo que sacar entre 10 y 15 minutos. Y vos decís, guau, sí, lo hacen, sí. Pero ¿por qué? Tenés que darle, entender velocidad para poder agarrar y que la gente lo lleve fresco y la gente se lo lleva. Yo en realidad empecé pintando, como te decía, como hobby, como para hacer algo. Y cuando quise acordar tenía alrededor de 70, 80 cuadros en mi casa. No me entraba más, tenía que agarrar y salir a venderlos, ¿viste? Pero me daba esa cosa de que, ¿qué dirán? Y me llamó la atención mucho porque fui a una feria y había alguien conocido en el público. Y me dice, vos sabés, Cristian, que viste el cuadro grande que vendiste, sí. La señora y el marido se estaban sacando una foto, estaban re contentos. Y bueno, ahí fue cuando dije, guau, estoy haciendo las cosas medianamente bien, ¿viste? Eso fue lo que ya después me soltó a poder salir más a trabajar de esto y a darle un poco más de soltura al tema, ¿viste? Y arranqué hace dos años ya a vivir de esto. Tenía un laburo aparte y a esto lo implementaba, salía a la feria los domingos, movía recontento los domingos cuando me iba por ahí, qué sé yo a laburar. Estuve laburando bien, mucho internet, gracias a Dios las redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo el Facebook y solamente lo uso para vender los cuadros y laburé mucho de ahí. Y gracias a Dios pude vivir de esto en la pandemia, no como que hubiese querido vivir, ¿me entendés? Saliendo a laburar, porque hay mucha de las diferencias, ¿me entendés? Yo laburaba los fines de semana, laburaba bien, me iba a otro lugar, laburaba bien, ¿me entendés? Yo tenía cuatro fines de semana al mes que yo me iba a laburar y se laburaba medianamente bien. Con respecto a la pandemia, me armó el pique, el laburo. Pero bueno, estamos laburando y remándola y rezándole a todos los días que se abra la feria, los encuentros de artesanos, las fiestas populares, porque vivimos de esto los artesanos y se nos complicó mucho. Bueno, me pueden encontrar acá en Benito Juárez, en Briganti 107. Y si no me llaman, mandan un WhatsApp al 281-49-1455. Me llaman, me mandan un WhatsApp y cualquier consulta estoy ahí. Después agradecerle al público, a la gente. Gracias, gracias, gracias. Siempre digo esto que gracias a la gente, vivimos de esto los artesanos. Yo me considero un laburante más con algo distinto que hago, nada más. Y agradecerle a la gente que se copa y aunque no lleven un cuadro, agradecerle por el aplauso.